¿Quieres tus propias camisas diseñadas por mi? Bueno, pues me deis mis propias camisas y camisetas y chaquetas, todo en la descripción, tenéis el diseño azul y el rojo muy barato, todo en la descripción del vídeo Bueno chicos ¿Duramos? ¿Con Frizzaper? ¿Qué? ¿Tienes el pelo un poco más corto? Ya me lo corto en el mundo ¿O qué haces con el peluche de ProKiller? No, estaba grabando un peluche Mira, estaba grabando un vídeo he dejado de grabarlo diciendo que ProKiller es un bebé Oh, pero tú también eres un bebé porque el que toca un peluche es un bebé así que soy un bebé Oh A ver, ¿quién está también viendo vídeos de puta tocar? Pues parar ¿Qué estás haciendo? ¡Jacentando! No se sale a... ¿Qué quieres grabar? ¿Qué tipo de vídeo estás grabando? ¿Qué pasa? ¿Puedes dejarme? Estoy leyendo porque tengo un virus en mi ordenador. Sí, claro, un virus. Bueno, te dejo ya, te dejo ya, te dejo ya. ¿Qué pasa? Un segundo, voy a ponerme los cafetines. ¿Puedes parar ya? A la cámara le tomo. Vale, vale, lo siento. Vale, vale, vale. Ponlos aquí de vuelta. Ponlos aquí de vuelta y ya está. Ya paro, ya paro, ya paro. Ya paro, lo prometo, la promesa. Promesa. Solo puedo ver un segundo lo que estás leyendo. Es la cabeza. No, casi. ¿Es esto? Pelé de cafetines. ¿Para qué? ¡Puedes parar ya! No, no puedo Ok, entonces no te voy a dejar de tizar tu vídeo ¿Cómo no me vas a poder? Ok, puedes parar ya que estoy ante ti Tú las tienes que guardar las calcetines ¿Puedes parar ya? ¿Cuántos guardar tienes que dar? Algunos Ok 30 minutos después Ok, ya estoy lleno, es muy gracioso Ja, 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 me he rido mucho Ahora puedes parar ¡Qué gracioso! ¡Puedes parar ya! No, estoy lleno O sea, ¿quieres que te ponga el virus en tu ordenador? Que no es un virus Ya estoy lleno, es gracioso ¿Puedes parar ya? No, puedes parar ya ¿Puedes parar ya? ¿Puedes parar ya? Ok, ya estoy ¡Puedes parar ya! Me ha dado un golpe, vale Ya no estoy grabando, mira Mira, tengo el libro Pues para, gáme el libro Lo lanzo, lo lanzo por la ventana Lo lanzo por la ventana No vas a hacer, ni coges visitas Que me vas a hacer esto para las visitas Pero vas a coger una Ahora, mira El baño, que ha estado aferreado por un montón de tiempo ¿Estás grabando o no? Obviamente no estoy grabando Aquí, mira, el libro Espera, voy a ponerle agua Un cubo de agua para romperlo ¡Pero y pese! ¡Para, no me hagas! Ok, le voy a poner el cubo de agua A ver qué ¿Por qué lo vas a hacer? No Entro ¿Estás parada ya? No, no puedo parar, mira El libro, ok Le pongo agua ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, en la ducha ¿Cómo lo vas a hacer? En la ducha Vale, en la ducha está empapada ¿Sabes que en este baño siempre está Laura Maya? Vale, pero la ducha está empapada porque se acaba de echar Laura Maya No está O sea que se rompe No, no se rompe Se rompe No, no 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 se rompe ¿Qué pasa, tío? No, no se rompe No, no me petizques más Que me caigo Que me está cayendo Me caigo de la cama, tío Me caigo Me para, tío Me para Pero tío, hasta te está riendo Venga, ¿cuántos likes? No, mil dislikes ¿Cuántos likes? Que es un juego Solo te he roto un libro Bueno, bueno, a lo mejor ya no se ha mojado Mejor ya no se ha mojado Chicos, la última manera Voy a encerrarle Ya no puede salir No puede salir No puede salir Todo oscadito Todo oscadito Está oscado ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos? Venga, venga, venga ¿Cuántos? ¿Te las da bien? Mira, tío, que no Apaga Está cerrada, tío Está cerrada, no puede salir Qué bueno que, mira que Te he roto el libro Pero a cambio Te he comprado uno nuevo Mira Para que escribas Y apuntes ¡Ey, ey, para! ¡Para! Vale, que estoy grabando Para YouTube No me puede hacer un golpe ¿A que no? Ok ¡Oh, oh!